Porque en algún momento dejan de ser hijo para ser ciudadano y en ese entonces, en ese momento en donde tú puedes tomar las decisiones y tú puedes olvidarte de eso que te decían de que en la... Ah no, pues lo podemos hacer ahora, pero antes no era así. Pero el problema es que para todos los ciudadanos ha sido muchísimo más cómodo que alguien más haga lo que se tiene que hacer y aquí en México prevalecen frases como yo mejor no me meto en problemas, yo hago lo mío y los demás que hagan lo suyo, pues yo mejor así calladita, siempre ganan los mismos, siempre ganan los mismos para que voto. Entonces hemos dejado de asumir esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos y eso es precisamente lo que nos tiene así. Hemos permitido que hagan todo lo que han hecho, ¿por qué? Por comodidad, por no molestarnos en saber quiénes nos gobiernan, en pedirles cuentas y eso es lo que, eso es lo que precisamente lo que hemos dejado de hacer. O sea, creemos que elegir a una persona es simplemente delegarle a ellos y nosotros nos sentamos, cuando para nada. O sea, él es nuestro mandatario y nosotros los mandantes. Yo siempre digo, a ver, tú dale a tu administrador dos millones de pesos y dile, mira, tú tienes que hacer con esto, esto, esto y esto y esto otro. Y te vas, te vas un año, te vas dos años y regresas y vas a ver si él hizo lo que tú le dijiste que hiciera. Obviamente no y eso es lo que hemos hecho durante decenas de años. Obviamente no y eso es lo que hemos hecho durante decenas de años.